Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear Y reza y reza que pedirá allá en el monte de Caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Allí son oros de pedregal, piedra por piedra El viento va borrando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día Y reza y reza que pedirá allá en el monte de Caridad No tiene tiempo, no tiene tiempo, ya no da más No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Calle son oros de pedregal, piedra por piedra El viento va borrando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón La, 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 la Gracias.